La Policía de Control Fiscal realizó un importante decomiso de licor en el sector de Home Creek luego de que se diera la alerta por parte de la Policía Turística sobre la presencia de un camión sospechoso, el cual transportaba gran cantidad de botellas de licor. Ellos dan seguimiento, sin embargo esta persona se introduce en una propiedad privada y estacionan el vehículo y se dan a la fuga. En este momento se nos comunica a nosotros, asumimos la escena, coordinamos con la Fiscalía de Bribri para realizar un allanamiento en la propiedad y una vez que se nos da el visto bueno, ingresamos a la propiedad y ubicamos efectivamente la unidad de transporte, más una bodega, más un camión que una vez que revisamos el camión, logramos observar que tenía doble forro. En total, ¿qué decomisamos? 9.863 unidades de licor entre cervezas, whisky finos, debo decirlo, rones y algunos tequilas. Hay una situación peculiar, resulta del trabajo que se hace a allanamiento que se detiene a una persona de apellidos Jiménez Arabia Costarricense porque esta persona astutamente le indica a nuestros oficiales que es el guarda de la propiedad donde el camión se logró ingresar. Sin embargo, nuestros oficiales al momento de hacer la inspección determinan que esta persona en apariencia era uno de los que venía a bordo de este camión. Según indicaron las autoridades de la Policía de Control Fiscal, las acciones en el sector del Caribe Sur son bastantes complicadas debido a la cantidad de atracaderos que existen en la zona en donde llevan el licor desde Panamá. Con un río tan grande como es el río Sixahola, esto permite que a lo largo de la margen del río haya entre 120 y 150 atracaderos clandestinos que hayamos descubierto nosotros, puede haber mucho más, pero que nosotros tengamos mapeados entre 120 y 150 atracaderos clandestinos. Eso por supuesto es un atractivo porque facilita la labor del contrabandista que simplemente se desplaza al sector panameño, compra, traen una lancha y después de acá monta su cadena o red de distribución a través de vehículos o camiones como es en este caso. En total lo decomisado fueron 9.863 unidades de licor variado, los cuales eran transportados en el camión en un doble forro.